Una familia quebrada por la muerte de uno de sus miembros busca recomponerse haciendo un viaje a una aislada casa de campo. En este lugar, una atmósfera enfermiza y claustrofóbica va creciendo como marco de una historia de terror y suspenso psicológico de la que todos serán víctimas. ¿O victimarios? En cine nos vemos. El resquicio. Ópera prima de Alfonso Acosta. El terror es uno de los géneros menos explorados en el cine colombiano. En las décadas de 1970 y 1980, directores como Jairo Pinilla, Carlos Mayolo y Luis Ospina abordaron esta clase de historias en películas como Funeral Siniestro, Pura Sangre y Carne de tu Carne. Recientemente, dos óperas primas lo hacen también. El páramo de Jaime Osorio y la película que veremos esta noche dirigida por Alfonso Acosta. El filme comienza con una fiesta de disfraces, el evento que marca la tragedia de esta familia. Un año después, un viaje será la aparente solución al duelo por una pérdida. Pero lejos de la rutina de la ciudad, los miedos y anhelos más profundos de los personajes salen a flote. Contada a modo de cuento para niños, esta es una historia donde nada se nos muestra de forma explícita. Una madre que no olvida, un sobrino enamorado de su propia tía, dos gemelos convencidos del embrujo del bosque. Nada es lo que parece, y nuestro papel como espectadores es tratar de encontrar el misterio que los envuelve a todos. Y cuando se volvieron a encontrar, de los ojos de la niña salieron estrellas que iluminaron por muchos días el camino de sangre de su hermano. Y siempre que él miraba hacia el cielo, veía agujeros profundos, y también veía luz, lágrimas negras, sucias, acompañándolo. Alfonso Acosta hizo estudios de cine en la Universidad Nacional. Antes de trabajar en el proyecto del resquicio, escribió junto con Johnny Hendrix el guión de la película Chocó. En esta, su ópera prima, Acosta decide crear una atmósfera de tensión que se desplaza de la casa a diferentes espacios. Decisiones técnicas como usar planos abiertos o acentuar la profundidad de campo y otorgan una expresividad particular a los lugares y paisajes en los que se desarrolla esta historia de miedos interiores que se proyectan en el mundo exterior. ¿Las brujas? Las brujas no existen. Nosotros no hemos visto ninguna. De pronto sí. Son como cualquier mujer. La diferencia es lo que hacen en secreto. ¿Qué hacen? Te comen los corazones de los niños descuidados. Esto es En Cine Nos Vemos. Déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.